Es importante que los estudiantes participen de estos espacios donde daremos a conocer las propuestas para mejorar la calidad de todos los ciudadanos de Bogotá. Los invito a que participen activamente, a que indistintamente del partido, del color, de la ideología, miremos las propuestas, miremos las personas, miremos quiénes son los adecuados para dirigir a Bogotá. Un abrazo para todos y recuerden, Bogotá merece más. Me parecen muy importantes este tipo de eventos porque ayudan a integrar a la comunidad y adicionalmente unen demasiados conocimientos en un solo lugar.